Telcom Telepin me invitó a usar el espacio, un espacio hermoso que tienen, para hacer una muestra en conmemoración al aniversario de nuestra ciudad. Bueno, y ahí empezó lo difícil. ¿Qué íbamos a poner de Necochea? Íbamos a hacer una línea temática, bueno, yo me lo plantee, no hacer una línea temática ni del puerto, ni de la playa, ni del parque, sino un popurri, digamos. ¿Qué es lo que mejor representa Necochea? A mi criterio, otros pueden estar en desacuerdo, pero bueno, entonces hay, por eso se llama diversa, hay diversidad de elementos, está el puerto, la playa, los lobos, el puente colgante, la ciudad, hay interiores y exteriores, interiores de iglesias, pero con un punto de vista que, no sé, capaz que vos pasás al lado y no te das cuenta y el ojo del fotógrafo lo ve de otra, te puede gustar o no. ¿Precisamente la mayoría de sus trabajos se caracterizan por tener un enfoque, una óptica distinta de lo que es la fotografía convencional? No sé a qué llamamos fotografía convencional. Hay gente que saca fotos y dice, bueno, soy fotógrafa, pero bueno, yo busco otro costado, que es el que siempre estoy tratando de encontrarle algo distinto para que la gente se sorprenda, que transmita algo esa imagen. Por ejemplo, van a ver que hay un cristo ahí en la imagen, y yo la mostré ayer casualmente a Rubén Leys y se quedó fascinado. Y dice, ¿y esto es donde es? Es un cristo pequeño, pero está sacado de una manera tal que impresiona por su volumen, y si vos lo ves en realidad es una cosa chiquitita. Bueno, eso es lo que quiero que los espectadores que vayan sientan esa sensación. ¿Y esto qué es? Bueno, hay calles, hay plazas, hay algo divertido, algo triste. Quise retractar lo que fue un ícono para todos los necochenses, que fue la Galería Central, pero me dio tanto dolor que no me atrevía a exponerlo. ¿Y durante qué tiempo va a estar habilitada esta muestra al público? La exposición se inaugura el viernes 6 a las 19 horas, que va a ser ahí, bueno, el vernizaje, con todos los invitados. Si todos los que van me dicen, van, el lugar va a ser chico, ojalá sea chico. Es una satisfacción para quienes ponen. Pero va a estar abierto durante todo el mes de octubre.